Aventura Hello A ver si coge el teléfono, esta desgraciada Hello Mira, te estoy buscando muchacha pa' que te bañe Me tienes loco ya, oye Son las cinco en la mañana y no te han lavado la narga Oye, lo bien Teresa, y mejor vete a bañar Ese vago es un castigo, jabón será mi alivio Y hasta que no seas limpia, no vivirás en paz Lávatelo con cloro, tu culito apestoso Esa vaina te hiede y te lo tienes que lavar Además tú no te bañas, si estás seca en la toalla Y tienes el telaraña en la caja del jabón Ya perdí la paciencia, oye, lo bien Teresa Ese vago explosivo, a mí me está matando Oye Ramón Ese vago aringue No es de mi culo Se me quitó Pues ya ni lo siento No soy asquerosa Es que me hace daño el jabón Me dicen que soy un puerco, graduado de colegio Ayer bañarte quise y no te pude agarrar Te busqué y no te encontraba Y no me preocupaba Pensé que por la peste yo te podía encontrar Ya yo había comprado jabón de olor y tu madre el agua calentó Tu culito mucho me quedó y bañarte era la solución Sabía que te buscaba para que te bañara Con esa peste a culo, por poco muero yo Lávate esa vaina, tu mai te aconsejaba Te tiraste un peito y al perrito mató Mi única esperanza, que te laves la raja No puedo, tengo gripe No seas puerca por favor No Oye Ramón Ese va a huerenca ¿Qué es? No es de mi culo ¿Y entonces? Se me quitó Estoy perdiendo el control Pues ya ni lo siento No soy asquerosa Es que me hace daño el jabón Mi amor, ven a bañarte Tu color, tu color Y ya de a sal, chechón Tu color, tu color Y ya de a sal, chechón Tu color, tu color Y ya de a sal, chechón Tu color, tu color Y ya de a sal, chechón Tu color, tu color Y ya de a sal, chechón Tu color, tu color, tu color Y ya de a sal, quechón Tu color, tu color Tu color, tu color